¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Abytoys y esto es un nuevo video de Abriendo Figuras. Y figura que tenemos para hoy es este pedazo cacho de Rino Alien de NECA. Es el primer alien que voy a tener acá, no solo en el canal, sino que en mis manos, así que va a ser todo descubrimiento. Así que si me equivoco en algo, si digo algo mal, sepan disculpar porque es el primer alien que voy a manipular. Es una caja linda, llamativa, de hecho ya solo con la caja me llamó la atención y es lo que me hizo decidir a empezar con los alien. Tenía que traer alguno para mostrar y además siempre hay alguno que me pide para comprar algún alien. No me llaman mucho la atención y la verdad que este sí, este me pareció una locura. Es una caja muy linda del tipo Ultimate, terrible foto de la figura de NECA. Y ahí podemos ver adentro el alien. No hay mucho más para decir de la caja, ponemos pausa, lo sacamos. Y ahora sí, ya fuera de su empaque. Me olvidé de decirle a todos gracias por estar ahí del otro lado. Y no se olviden de suscribirse al canal para participar de sorteos y ayudarme a seguir trayendo figuras. Ahora sí, con la figura fuera del empaque, ya la vemos en su posición de cuatro patas. Al estilo rinoceronte. Viene en este blister transparente que andaba a volver a ponerlo después en la posición normal en la que iba. Porque no tiene forma de nada esto y yo ya no me acuerdo cómo hice para sacarlo. O sea, si lo tengo que volver a poner no me va a entrar porque iba en una posición algo rara. Las patas van, pues, en fin. Era algo irrelevante. Luego viene con este fondo, con un huevo de alien ahí atrás. Y este, esto, estas cosas me encantan. Primero que NECA es una línea económica, entre comillas. Si la comparamos con Mafex, SH Fewart, Storm o Mezco. Entonces es más económica y viene con estas cositas. Siempre NECA trae algo que al coleccionista le gusta. Miren este pequeño comixito. Número 12. Rino Alien. Tormenta de hielo. Será? Miren lo que es esto. Increíble. Ya esto hace que valga la pena. Ya esto es hermosísimo. Cómo me gustan estas cosas. Después está en inglés, obviamente. Después me lo voy a leer. Y también, bueno, hoy lo estuve hablando con Emiliano Sampo. Ya hasta lo conocen todo de tanto que lo nombro. Y estaba hablando de que me parece que voy a empezar a hacer videos también en inglés. No sé qué opinan ustedes. Creo que puede llegar a servir para lo que es el canal. Para tener más suscriptores. Lo malo es que voy a tener que hacer dos videos. Uno en inglés y otro en español. O sea, el doble de trabajo. Pero bueno, es una idea. Que les voy comentando. Bueno, después lo pongo porque se le pega esto. Ahí está. Con más cuidadito para no sacarle la pintura. Después lo pondré con más cuidado. Esto es, wow. Dos puntos más para arriba. O sea, que si es un 8 ya es un 10. La figura. Tremenda. No sé cómo empezar a hablar acerca de un alien. La verdad es que ya el olorcito a ese plástico que tanto nos tiene acostumbrado NECA. Va, cualquier figura. Pero los de NECA tienen un aroma especial. Ya suma punto. Después, el aplique de pintura. No sé cómo debería verse en realidad este reino alien. En la realidad. Tiene esto que me llama la atención. Que se sale. De hecho, con bastante facilidad. La verdad es que a mí me encanta. Tiene una mezcla de tonalidades. No de tonalidades. De colores. Tiene, por un lado, plástico traslúcido. Naranja. Después tiene uno más marrón, si querés. Negro. Otro naranja más clarito. Tiene como plateado acá. En la punta de las patas. En las garras. De verdad, es una cosa que llama muchísimo. Pero muchísimo la atención. En cualquier, llamémosle vitrina. No sé. Ver esto por ahí. En una vitrina donde sea, llama la atención. Vamos a sacar esto de acá para que no moleste. Y se aprecie bien lo que es esta figura. Es un color que, les aseguro que no se llega a apreciar acá en la cámara. Pero es muy llamativo. Exageradamente llamativo, te diría yo. Y es impresionante. Es grande. Ahora lo vamos a medir. Me estoy olvidando de hacer eso en los últimos videos. Así que, perdón. Mide 30 centímetros y así, sin estar del todo estirado. 29, diría yo. Pero si lo estiramos más, seguramente supere esa altura. Está tremenda. No sé cómo. O sea, no puedo dejar de mirar detalles por todos lados. Porque a su vez, es el primer alien que tengo en las manos. He visto otros por fotos, pero este es el primero. Y todo lo que es ese plástico traslúcido, lo mostramos de cerca. Naranja fluorescente. Es tremendo. Ahora voy a mostrar más en detalle la cara para que lo vean. Tiene esto como las puntas quemadas. No sé si... De verdad, está muy bien el color. Me encanta el color. No sé si debería ser así. Vuelvo a repetir. Desconozco eso. Pero después está muy bien. Tampoco me acuerdo tanto cómo eran los cuerpos de los aliens como para compararlo. Para decir, esto está bien, esto está mal. Pero la verdad que el color, para alguien que es aficionado, que solo conoce lo básico y que colecciona figuras de todo tipo, esto es wow. Yo creo, por ejemplo, a mí que no me interesa mucho, sí de predadores, pero no tanto alien. Esto es una cosa que yo quisiera tener. Y el otro sería la reina. La reina alien, la que aparece en la peli. Yo me acuerdo que estaba en la primera de Alien vs Predador. Bueno, ese es uno que yo quisiera tener. Y este sería el otro. Me llama mucho la atención los colores. Muchísimo. Me encanta. Vamos a ver más en detalle la cara. A ver cómo hacemos esto. Porque queda alto. A ver, vamos a subir un poquitito la altura de esto. No mucho. A ver si le podemos dar un poquitito más de luz. Y ahí se puede ver. Ese, supongo que, reino alien viene a colación de ese terrible cuerno de tipo rinoceronte. Medio doble. También se le puede notar como un plateado en lo que son esos colmillos. Y en lo que sería la quijada. ¿Sí? De esta... Todo lo que sería la mandíbula, en realidad. Ven que en lo que es esta parte, se le nota como una especie de bordó, pero metalizado. Tiene una combinación muy linda, muy interesante. Mira, bordó. Este que yo le digo que es como más metalizado, marrón, anaranjado, negro, plateado. Es una combinación muy linda. Tiene esto que es impresionante. No sé cómo se llama. No recuerdo cómo se llama esto. Pero viene con eso y articulada la mandíbula. Está impresionante. Impresionante. Me llamó muchísimo la atención. Muchísimo la atención y por eso decidí empezar con este. Mostramos un poquitito cómo queda de adelante. Más en detalle, tipo vista panorámica. Es wow. Es tremendo. ¿Qué pasaría si lo paramos? ¿Cuánto se lo podría parar a este bicho? A ver. No creo que mucho. Pero supongamos que quiere atacar a su presa y se pone medio de pie. Wow. Es una cosa increíble. Mirando para abajo. A ver. Ahí. Ponerle. Imposible de sostener. Es muy pesado. Me diría. Lo que les decía yo antes. Me diría unos. Wow. No. Más. Mide unos. No. Está bien. Y lo que pasa es que no está del todo parado. 28 centímetros. No se llega a ver porque no entra en la cámara. Pero. Créanme. Que son 28 centímetros. Y no llega a estirarse del todo. Pero bueno. Es así también la figura. Voy a mostrar un poquitito las articulaciones. Es que de verdad no sé qué más debería mostrar. La calidad es impresionante. Como siempre. Neca. Y vamos a mostrar así. A ver. Ahí. La cabeza. Para el que nunca tuvo un alien. No sé si todos serán iguales. La cabeza va. Así hacia atrás. Tiene una unión de bola. Simple. Aparentemente. Hasta ahí. Hacia adelante. No la quiero forzar mucho tampoco. Lo que les decía. Esto se sale. Con mucha facilidad. No tiene restos de pegamento. Así que supongo que es así. No que se despegó. Lo más sorprendente. Me parece. Esta. Miren lo que es eso. Es tremendo. Y obviamente después la cabeza gira. Hacia ambos costados. Lo que pasa que. Esto cuando vos giras. Choca acá. Y no le permite. Girar más. Y no tiene inclinación tampoco. Se gira. Bueno. Esto lo vamos a dejar acá. Gira el torso. Hacia ambos lados. Y va hacia atrás. Y un poquitito. Hacia adelante. ¿Sí? Y tiene algo de inclinación. Es una unión de bola. Simple. Permite movimiento circular. Los brazos. Suponiendo que sean brazos. Las patas estas de acá. De los costados sube. Hasta ahí. 90 grados. Y supongo que gira 360. Bien. Después. Para ser un bicho. Un animal. Digamos. Tiene doble punto de articulación en codo. Bien eso. Y permite. Y permite. Y permite. Al no tener. Entre comillas. Articulación en bíceps. Tiene esto. Que permite. Está bien. Porque es un. Un animal que va a ir en cuatro patas. Y necesita. ¿Eh? Yo creo que lo pondría. Así como marca. Perdón. Así con esta foto. Y ya está. No creo que. Bueno. Esta foto. Esta pose. No está nada mal. No sé si se podrá lograr. Pero bueno. En fin. Tiene articulado. Lo que sería. La palma. De la mano. Y. Esta parte. De la. Donde empieza la muñeca. La garra. La pata. Gira. Y también tiene bisagra. ¿No? Está algo dura. No la voy a forzar. Ahí está. Tiene bisagra. Entonces. Tiene. Wow. Mucha. Perdón. Ahí. No sé. Estaba mostrando mal. Tiene bisagra acá. Y además. La palma. Está articulada. Las piernas. Lo mismo. No abre mucho. Porque el diseño. La luz está medio mal. El diseño. No permite abrir. Que abra mucho. Y después. Basta. Yo te diría que muy bien. Hacia adelante. Tiene doble articulación. En la rodilla. Y en los pies. Es simple. La articulación. Va bastante. Así que tiene inclinación. Mira. Lo que yo pido siempre en todas las figuras. Mira. Lo tiene Neka. Que viene. En este caso no creo que sirva. Sería muy raro que ponga la pata así. Pero bien que lo tiene. Y en fin. Es un lindo animal. Un lindo rhino alien. La verdad. Para destacar. El diseño. Los colores. La articulación. Supongo que está bien. Y la cara. Esto. Esto para mí suma muchísimo. Pero en fin. Es un lindo diseño. Que yo recomiendo. Para aquel que es. Siempre me. Cuando me preguntan. ¿Tenés algún alien? No sé. Supongo. Quizá que buscan algo más clásico. Pero yo le diría. Mira lo que tengo acá. Y se vuelve loco. O. Si a mí me gustaran. Imagino que me volvería loco. No sé. Vamos a ver. Quizá después traiga. Alguno más clásico. Pero este diseño. Me volvió. Loco. Chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Si es que. Estaban pensando en adquirirlo. Y querían ver como era. Y. Nada. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.